En la cancha 2 de teléfono estamos viendo los cuartos de final de Jale segunda Entre Sergio Morinelli y Félix Pérez Suárez Ganó Félix, el Córdoba es el primer set 6-4 Acaba de quebrar el primer game Sergio Está 1-0 sacando Se va a repetir este último punto por una pelota que molestó justo de la cancha de al lado Es bueno el último derechazo que sacó Sergio Yo muy exigido No había sido largo el saco, no lo vio Félix Está bien, ante la duda hay que seguir 30-0 Hasta ahora entretenido, hemos visto los últimos puntos Le jugó de vuelta solo al revés Lo enganchó medio de espalda No sacó buen golpe Sergio 30-15 Algo No sacó buen golpe Uy, qué pelota le metió Félix Se confió Sergio en la pelota Cayó muerta Detrás de él justo Sobre el ángulo de la cancha Treinta igual es Parecía que se abrís de las piernas de acá Félix Que iba a quedar medio Incómodo Se fastidia con el mismo Pelota que tira afuera Los tres puntos de Sergio en este punto, en este game, fueron por errores no forzados de Félix Por nada, por muy poquito se le fue Pelota quedó marcada 5 centímetros detrás de la línea, muy poquito Otro ron más El cuarto del game Para Pérez Suárez Vamos a dejar acá Informo de la cancha número 2 de teléfonos para circuito de tenis Félix 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 Gracias.